Iturralde Ay Iturralde Si es que Estás mejor con la boca callada hijo Cállate un poco anda Cállate un poco que cada vez que hablas Sube el pan Que te digo yo Iturralde Vaya vida me ha regalado amigo Madre mía Que tal familia como estáis Voy avisando El que avisa a los traidores aunque esto lo soléis ver Antes de empezar los vídeos Vídeo largo Viene vídeo largo Porque Iturralde González ha concedido una entrevista Al diario marca Una entrevista larga Que me he puesto a leerla Y cuando he querido acabar era agosto Imagínate si era larga la entrevista Una cosa de locos Mil preguntas Yo creo que han habido mil preguntas Evidentemente No he traído todas Tenéis la entrevista Iturralde González Completa En la web del diario marca En marca.com Ahí la podéis leer Si la queréis repito Leer completa Yo aquí os he traído Unas cuantas preguntas Las que hay modo de ver Son más interesantes O más relevantes Según lo queráis ver Porque La verdad es que dentro de la entrevista Iturralde deja Titulares muy potentes Y la sensación de que Todo lo que estábamos pensando Durante estos meses En torno al Barça Era todo verdad Hay algo extraño En el fútbol español Y solo faltaba Que Iturralde Iturralde Salga y te diga Hombre pues mira Si te están pagando por tal Lo que tú no vas a hacer Quieres complicarte la vida Iturralde Hijo Iturralde Esa pregunta Esa respuesta Mejor dicho Es la respuesta Que resume El mayor escándalo De la historia Del fútbol español Ya sabéis lo que opinó Iturralde González Era un pésimo árbitro Un antimaderista Enfermizo Un árbitro Del que dudar Siempre Y una de esas personas Uno de esos profesionales Por los que O por el que jamás Jamás Pondría La mano En el fuego Una de esas personas Que cuando me dice algo Yo ya Voy pensando Que es todo lo contrario Así de claro Soy con Iturralde González No creo que nadie Me pueda decir Que ando con medias tintas Con este hombre Que para mí Es uno de los Profesionales Más nocivos Más tóxicos Más indeseables Que ha tenido el fútbol español En su historia reciente Porque historia reciente Me refiero a los últimos Treinta años Vamos a ir Pregunta por pregunta Con todas las que he ido rescatando Repito que es un vídeo largo Pero considero No porque lo haga yo Casi más por el contenido del mismo Que es un vídeo interesante Porque Iturralde deja Respuestas Que cabalgan entre Lo potente que son Y el escándalo Que puede despertar Casi cada una de sus palabras Porque es un hombre Que no mide Es un hombre que se ve Que está nervioso Y cuando tú estás nervioso Acabas diciendo cosas De las que te puedes arrepentir En un futuro Pero no te das cuenta En ese preciso momento Primera captura Le preguntan ¿Qué es lo mejor y lo peor Que le ha pasado como árbitro? Y él responde Lo mejor es que es una filosofía de vida Yo siempre digo Que el arbitraje Tendría que estar dentro De la rama de la psicología Desde los 14 años Ya tienes presión Todos los fines de semana Mientras tus compañeros Están de fiesta o botellón Tú estás en casa Porque tienes partido Al día siguiente Con esa edad Estás compitiendo Con gente de 30 años Donde tienes que tomar decisiones En 90 minutos Con esa edad Todavía no estás preparado Y ya estás decidiendo Si es tarjeta Penalti Hoy en día Mucha gente se agobia A la hora de tomar esas decisiones Tratas con gente Que se pone nerviosa Agresiva Otros responden Más normales Es una rama de la psicología Donde aprendes cada semana A tratar con gente Yo Que sabéis que soy Totalmente respetuoso Con el tema de la psicología De los psicólogos Que he hablado mucho De la salud mental En este canal Que yo de hecho He estado en terapia psicológica Dos años Debo decir Que esta respuesta Me parece una gilipollez Como un castillo de grande ¿Como qué castillo? Pues yo que sé El de Peñafiel Peñafiel Que es un pueblo de Valladolid Que yo consigo Que tenéis que ir a ver un día Porque tenéis ahí Un castillo bien bonito Se come de escándalo en Peñafiel Pues hay que tenéis que ir O sea Ahora nos está vendiendo Iturralde Que el arbitraje Poco menos que es Madre mía Es un El que se dedica al arbitraje Es un héroe Hay que ponerle un monumento En cada plaza De cada pueblo ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Almería Pues hombre Es que eres un arbitro de Almería En la plaza mayor de Almería Yo te tengo que poner una estatua ¿Pero qué estamos hablando? Pero qué presión Sí, la de los 14 años Pero la de los Lo de los profesionales Que cobran auténticas Salvajadas de dinero Esa expresión Un comercial Yo estuve trabajando Como comercial Iturralde Durante unos cuantos años Por un sueldo Que lo puedo reconocer No superaba los 950 euros Y mi trabajo Mi continuidad Dependía de si vendía O no A gente que en principio No me quería ni escuchar Porque yo les llamaba Para venderles un producto Que a ellos Lo más probable Es que les interesara Esa expresión Saber que Tu futuro en una empresa Depende de que tú vendas A alguien que no quiere Comprarte absolutamente nada Y por sueldos Totalmente irrisorios Y comisiones Totalmente irrisorias Esa expresión Lo de que le vayáis A contra la gente Que el árbitro No sé qué Que hay que ir a la rama De la psicología Vamos a ver Un homenaje Hacemos un partido homenaje Yo que sé El 30 de junio Cuando hayan acabado Las temporadas Se hace En cada estadio De primera división Un partido homenaje A los árbitros Por todo lo que soportan Durante la temporada Deja de decir Bogadas Hijo mío Deja de decir Bogadas Que cobráis Auténticas morteradas Que sí Que el de 14 años El de 15 Los que arbitran ahí En pueblos y tal Pues sí Evidentemente Pues no tienen la misma vida Que un árbitro de primera división O de segunda división Pero de que estéis vendiendo Con la cantidad de gente Que está pasando hambre En este país Con la cantidad de gente Que de verdad Tiene presión En su trabajo En este país O en el mundo entero De no La presión Un árbitro La presión Un árbitro Joder Ni tu ral de hijo Con la que tenéis encima Con la que tenéis encima Montada con el caso Negre Y ya con el Barça Que me vengas tú A hablar de la presión Que soporta un árbitro Con la cantidad de clubes Que se han ido A la más A lo más profundo Lo voy a decir de otra manera Por arbitrajes infames De compañeros tuyos ¿Eh? Y tienes que hablarme de presión Siguiente captura Ahora sí se protegen más A los cracks Le comentan Y él dice Mucho más El fútbol ha cambiado Maradona en esta época Igual metía 90 goles al año Ves vídeos Y compruebas Que le estaban pegando Ya desde la otra área Llegaba al área De ataque maduro Pero ahora ¿Hace cuánto Que no ves una entrada durísima? Aquí por ejemplo Se acabó con los codazos Sacando rojas Se habla de la estadística De las rojas Pero ha cambiado mucho Y eso es gracias a los árbitros El periodista de marca Para mí De manera acertada Le dice Hombre Al que le siguen atizando Es a Vinicius ¿Cómo ve su situación? Y el sinvergüenza Y Turralde responde Hay mucho ruido En el campo Se dicen muchísimas cosas Y ya está Lo que pasa Es que está en el foco Seguramente Tendrá que cambiar algo Pero los otros también Todos tendrán que cambiar Al final Esto es el fútbol ¿Qué tiene que cambiar Vinicius y Turralde Hijo mío? ¿Qué tiene que cambiar Vinicius? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Un jugador Que cuando juega Fuera de España No le sucede Lo mismo que le sucede En España ¿Qué tiene que cambiar? Esta respuesta en concreto Define lo malo Que eras como árbitro Malo Porque eras malo Malo Un arbitraje Paupernimo Sobre todo en partidos grandes Y has arbitrado Unos cuantos Por desgracia Malo De eso era lo que tú Eras como árbitro No es que Vinicius Tiene que cambiar No tiene que cambiar Nada No tiene que cambiar Nada Porque en la liga española Ha recibido ya más de 100 faltas Y no sé cuántas agresiones Y luego en Champions O en el mundial Que hubo en Qatar No recibió ni una agresión Y recibió las faltas habituales De un partido normal Vinicius no tiene que cambiar nada Lo que tiene que cambiar Es el fútbol español Y el estamento arbitral De arriba abajo Y luego ¿Hace cuánto? No se ve una entrada durísima ¿Me estás vacilando? ¿Y Turralde? ¿Y Turralde? ¿Y Turralde? Me estás vacilando ¿Cuánto hace que no se ve una entrada durísima? A el propio Vinicius Le han agredido No sé cuántas veces Fali Fali Agredió a Rodrigo Estuvieron Papu Gómez Creo que fue Papu Gómez ¿No? Si no me hayan seguro más Bueno Uno de Sevilla Estuvo a punto de partir La pierna ¿Hace cuánto no hay una entrada durísima? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas que se lleven la pierna colgando para que tú entiendas que es una entrada durísima? ¿Qué necesitas que le pase a Vinicius dentro de un terreno de juego para que tú denuncies lo que le está pasando, lo que le sucede a este chico? Siguiente captura Vamos subiendo la temperatura con la entrevista de Iturralde No me podéis decir que no Dijo una frase en el mundo de que uno no es arbitro hasta que se enfrenta al bus blanco Tan duro es liarla ante el Madrid Y responde Iturralde Más que cuando te enfrentas Cuando te chocas ante el bus blanco Pero no es por el Real Madrid Es por todo lo que menea y rodea al equipo Mueve más que el Barça y el Atleti juntos en cuanto a presión mediática Cuando te equivocas en un penalti a favor o en contra del Madrid Se genera una gran presión mediática Y ahí se ve si eres capaz de seguir bien con tu profesión Mediáticamente El Madrid es un transatlántico El Barça estuvo Dos años Sin recibir ni un penalti en contra Y en este país Decíamos la estadística Y nos trataban como idiotas Eso es tener el control mediático Eso es tener un transatlántico a nivel mediático Y eso es un bus blauguerano en este caso ¿El bus blanco de qué? O sea, estás hablando de bus blanco Cuando ha habido 20 años De un club pagándole al segundo de los árbitros Y tú le estás contando a la gente que hay un bus blanco Que es que claro, mediáticamente no sé qué Mediáticamente en este país se ha callado Que el Barça No tuviera ni un penalti en contra en dos temporadas Mediáticamente en este país se ha callado Que Javier Mascherano no le pitase ni un penalti en contra En toda su trayectoria en el FC Barcelona Mediáticamente en este país se ha callado Que Luis Suárez no viese ninguna tarjeta roja en España Pese a las múltiples agresiones que ha protagonizado el Uruguay en este país Y tú estás hablando del bus blanco Es que si te equivocas con el Real Madrid y tal No, hijo no No, hijo no Aquí los que tienen el control mediático El poder mediático Y se está viendo ahora mismo con el tema del Barça Gate Que lo intentan callar por todos los lados Es el FC Barcelona Y lo sabes tú mejor que yo Pero como eres un antimaderista enfermizo Pues pasa lo que pasa Siguiente captura ¿Ha contado alguna vez aquel episodio con Florentino Donde dice que le metió en una habitación Tras una cita ante el Depor Y le pidió que Me pitéis igual que al Barcelona Porque no lo puso en el acta O lo denunció en su momento Y la respuesta editorial de la siguiente Porque para mí era una anécdota Es un episodio que recordé en Marca TV Pero antes lo había sacado Paco García Caridad En vuestro periódico En la contraportada Yo se lo conté a Victoriano Sánchez Arminio En su momento Lo volví a contar ahora Y se vuelve a liar por lo mismo Por el autobús blanco Lo comento con el presidente de la Almería Y no pasa nada Pero si lo hago con Florentino y el Madrid Ya es trending topic Esa anécdota Ya había salido en varios sitios Lo vuelvo a contar Y se monta un jaleo tremendo Eso es el bus blanco Eso es el bus blanco Y tú eres una especie de Aquí Yo qué sé Mahatma Gandhi No, esto es una anécdota No, y tú no al viejo Eso es mentira Para empezar Eso que cuentas Es mentira Y si es verdad Demuéstralo Saca pruebas Llevas años contando esa historia Saca pruebas Yo estoy cansado Estoy cansado De que habléis del Real Madrid Y digáis cosas del Real Madrid Sin pruebas Y luego Cuando se ha demostrado Que el Barcelona ha pagado Al segundo de los árbitros Durante dos décadas casi Tengamos aquí que demostrar Hasta que a las siete y media De la mañana Puede haber un rayo de sol o no No puede ser O sea No cuentes ahora lo de No, no lo puse en el acta Porque es una anécdota No es una anécdota Y tú grande Si a ti te encierra de verdad Florentino Pérez En una habitación Para presionarte Para decirte que le pites Igual que al Barcelona Para extorsionarte O lo que sea Lo pones en el acta En el boletín oficial del Estado En el mundo En el país En informativos Telecinco En la revista Interview En la revista el jueves Yo que sé Lo llevas al Times Lo llevas al programa De Oprah Winfrey Fíjate en todos los sitios Lo pones Lo pones en todos los sitios Hijo mío Creas un periódico gratuito Para las líneas de metro Más allá de los que ya Hubiera en esa época Y también lo metas O sea, me estás diciendo Que no, no lo metí en el acta Porque era anecdótico No, no, no No lo metiste en el acta Porque no sucedió No lo metiste en el acta Porque Florentino Pérez Ni te extorsionó Ni te encerró en una habitación Ni nada por el estilo No lo metiste en el acta Por eso A ti te encierra Florentino Pérez En una habitación Para presionarte Y se entera Vamos Se entera hasta mi madre Que le da igual el fútbol Vamos, que si se entera Llego un día a comer Y me dice mi madre ¿Se ha enterado lo de Iturral De que la han cerrado? Fíjate si se enteraría De mi madre Hay que tenerlos bien Bien gordos Para decir Florentino me encerró En una habitación Pero no lo puse en el acta Y tal Pues porque era una anécdota Claro, claro Y te tenemos que creer Como tú eras un árbitro Tan honesto Tan bueno Y tan profesional Y tan libre Te tenemos que creer Siguiente captura Cuidado con esta Esta ya Ya no es que suba la temperatura Es que nos va a hacer arder Hace poco dijo que Algún día habrá que decir Basta con Real Madrid y Televisión ¿Crees que llegará ese momento? La respuesta es larga Si, lo dije por el tema de los vídeos Señalar a la gente Si hacía en otro régimen Una cosa es sacar un comunicado Y otra cosa Sacar solo vídeos parciales Si quieres sacar vídeos de información Tienes que sacar datos negativos y positivos No un vídeo sesgado Ese árbitro que ha fallado contra el Real Madrid Habrá tenido fallos y aciertos Que han beneficiado al Real Madrid Si haces eso Es señalar a la gente Y eso se hacía en otros regímenes políticos No voy a decir el nombre Pero ya sabemos todos a lo que me refiero Lo que hace Real Madrid y Televisión Es señalar Y esa gente tiene familia Y esa familia debe convivir Con los fanáticos que ven ese vídeo Y no saben diferenciar Lo que es el deporte Y los errores en el deporte Luego hay problemas gordos Y cuando llegue ese problema El que lo ha hecho Con beneplácito del club ¿Qué va a hacer? Lo que sale Real Madrid y Televisión Está controlado por el club No sale cualquier cosa Ese vídeo es como si Hace un comunicado del club Es lo mismo Estoy convencido De que va a pasar algo gordo Y cuando pase ¿Qué vamos a hacer? Cuando pase Nos echaremos las manos a la cabeza Y dirán Es que yo no quería Claro que querías Hay muchísima gente Que no sabe reaccionar A lo que es un error deportivo Sin más Sin que sea premeditado Como muchas veces Insinúan esos vídeos Cuando haya un problema La responsabilidad Y el culpable Será De quien hace Esos vídeos Qué asco de respuesta A la altura moral De lo que tú eres Como persona Qué asco de respuesta Para empezar Real Madrid y Televisión Hará los vídeos Que le dé la real gana Con la línea editorial Que le dé la real gana Igual que en la emisora de radio En la que tú trabajas Tienen una línea editorial Muy marcada Y te callas la puñetera boca Porque es la que te paga Y como te paga Te callas Pues el Real Madrid Como institución Defenderá Sus intereses Como le dé la real gana Y si el Real Madrid Como institución Decide sacar En Real Madrid Televisión La labor arbitral De un árbitro En un mal día Porque todos tenemos errores Pues lo saca Si tú consideras Que hay que hacerlo De otra manera Tienes dos opciones Te vas a la emisora De radio en la que trabajas Y les pides Que hagan una línea editorial Más Digamos Enérgica En contra del Real Madrid O Te creas tú Una plataforma Te haces un canal de YouTube Un canal de Twitch O te creas Un medio de comunicación Con una línea editorial En la que tú pongas Lo que te dé la real gana Y hables del Real Madrid Como te dé la real gana Lo que faltaba Lo que faltaba Es que vayas diciendo Que si pasa algo En este país Va a ser culpa De que Real Madrid Televisión Ha hecho tal No hijo no De hecho Real Madrid Televisión Hace Lo que el madridismo Lleva pidiendo Que se haga Desde hace muchos años Así que te digo una cosa Y tú Real de González Y aquí me atrevo a hablar El nombre del madridismo Fíjate El 99% De madridistas Del mundo No, no No socios No El 99% De madridistas Que hay en el planeta Aplauden esos vídeos De Real Madrid Televisión Porque estamos hasta las narices De que nos realicen Arbitrajes Lamentables Por decirlo de alguna manera En los que se perjudica Gravemente al Real Madrid Y ya que vosotros No sois capaces de explicar Por qué Gil Manzano Por ejemplo Realiza un arbitraje Impecable en la Champions En un Manchester City Bayern Y luego en un partido de liga Perjudica gravemente A Real Madrid Con errores infantiles Pues tiene que ser Real Madrid Televisión El que saque a Gil Manzano Y le ponga la carita colorada Y yo que me alegro Y yo que me alegro Y deja de hablar Del Real Madrid En esos términos O por lo menos Lávate la boca Antes de hacerlo Siguiente captura Entramos en lo mollas Lo dice ¿Cómo cree que se va a resolver El caso Negreira? ¿Qué opinión le merece? Ojo a la respuesta Es lo más grave Que le ha pasado Al fútbol español Y de lo más grave A nivel mundial Que un club Haya pagado a un vicepresidente Me parece muy grave ¿Cómo se va a resolver? Espero que se llegue hasta el final Alguien tiene que pagar esto Yo estoy contento Porque no va a salir Ningún árbitro ¿Está 100% seguro? Le preguntan Sí Esto no va de árbitros Lo más jodido del caso Es que hay mucho periodista deportivo Que quiere que esto vaya de árbitros El que insinúa Que esto va de árbitros Es que no conoce Cómo funciona el arbitraje No lo conoce Y termina con otra pregunta ¿Y cómo funciona entonces? Esto va de un club Que ha querido tener beneficios O lo que sea Con un vicepresidente Que les ha vendido humo Y el humo Lo han comprado a millones Pero ese dinero No ha acabado En ningún árbitro Enríquez No ha tenido Ninguna influencia Con ningún Árbitro Yo estoy contento Porque no va a salir Ningún árbitro Ya veremos ¿Y tu ralde? Ya veremos Te digo una cosa Ya veremos Yo tengo una apuesta De 12 horas Aquí en directo En el canal Si sea el nombre De aunque sea Un árbitro Y fíjate Que tengo yo la sensación De que algún día Voy a tener que hacer Un directo de 12 horas En el canal Y tu ralde ¿Tú también vas a poner La mano en el fuego Como viene a Cantalejo? Que te achicharras Y tu ralde Que no es que la gente Quiera que salga Algún árbitro Es que ese dinero Ha tenido que ir A parar a algún sitio Que Enrique Negreira Quiso timar al Barcelona Vale Que el Barcelona Evidentemente Manchó el fútbol español Para siempre Bien Ya lo sabemos Pero ese dinero Ese dinero Y de hecho ahora En el periódico En el que tú Concedes una entrevista Se informó Este mismo fin de semana De que se está buscando El paradero De un millón de euros Ese dinero Ha ido a parar A alguna parte Ese dinero Ha ido a alguna parte No sé dónde Porque Enrique Negreira No tenía Ningún patrimonio Más allá de un coche Que se compró No tenía nada más No tenía casas No tenía propiedades No tenía nada ¿Algún sitio Ha ido a parar ese dinero? A lo mejor Ha ido algún árbitro Ya lo veremos Tú dices que no Que estás contento Porque no va a salir Ningún árbitro Yo te digo Que ya lo veremos Y Turralde Ya lo veremos Deja de ponerte tan nervioso Y Turralde Si seguro que sale todo Estarte tranquilo Hombre Última captura La más grave Con diferencia De todas Esto que vais a leer Barra escuchar Barra ver A continuación Es El resumen Perfecto De lo que supone El Barça Gate Y el resumen Perfecto De lo podrido Que está El fútbol español Y el estamento Arbitral Acordaros Cuando lo estéis Escuchando Cuando lo estéis Leyendo tal De que Y Turralde ha dicho Que no va a salir Ningún árbitro Acordaros de eso Por favor Aquí tenéis la pregunta Ahora cobran mejor Los árbitros ¿Es un problema? ¿O una bendición? Y dice Y Turralde Quiero que se me entienda bien En cualquier profesión Cuanto más dinero Te paguen Mejor Si puedes ganar Muchísimo dinero Mejor Pero el dinero Te quita independencia ¿Por qué? En mi época Cuando no arbitrabas Por tanto dinero Era como una universidad Desde arriba Te decían Que era amarilla O falta Y tú podías discutirlo Se discutían ideas Pero ahora Con 300.000 euros Cada año Bajan dos Y si desde arriba Te dicen Que esto es amarilla O esto es falta Aunque sea roja Tú no vas a entrar En esa discusión Porque tú tienes Un estatus Y lo quieres mantener Es un debate Complicado Y bonito Pero no quiero Que me lo saquen De contexto El dinero es bonito Que gane muchísimo Pero te hace perder La independencia Cuando llegas A un nivel alto De salario Luego no lo quieres perder Y aquí no se puede hacer Como hacen los futbolistas Que se van a otro club Aquí no te puedes ir A otra liga O arbitras O te vas para casa Genial que se gane más Insisto Pero se pierde Independencia Joder Blanco Y en botella Y tú Y dices Que no quieres Que se lo saquen De contexto Si no hace falta ¿Qué quieres Que saque de contexto? Te voy a Voy a hacer El resumen De lo que has dicho Que un árbitro Que gana mucho dinero Quiere seguir ganando Mucho dinero Y si desde arriba Le dicen que pite una cosa La tiene que pitar Ya está No lo saco de contexto Es un escándalo Y tú Y antes me has dicho Que no va a salir Ningún árbitro Salpicado por esto O sea Estás diciendo En la misma entrevista Oye mira Si yo gano mucho dinero Y quiero seguir ganando Mucho dinero Tengo que hacer caso A lo que me digan Desde arriba De si esto es amarilla Esto es roja En vez de esto es falta Y luego dices Pero no va a salir Ningún árbitro Y tú RALDE Que no quieres Que te lo saquen De contexto Que no hace falta Literal Literal Si yo quiero Seguir ganando Mucho dinero Y me dicen que esto En vez de ser falta Y tal Es falta Y tarjeta roja Pues yo falta Y tarjeta roja Joder Y tú RALDE Por favor ¿De verdad No va a salir Ningún árbitro? Ya veremos Ya veremos Y tú RALDE Estate tranquilo Que ya lo veremos Pero esta última respuesta Es gravísima Es gravísima Estamos dando A entender a la gente Que el árbitro No tiene libertad Entonces ¿Para qué queremos árbitros? Que pongan ahí Una máquina Una máquina O el jefe de esto Que desde un monitor Ve a la jugada Y diga Para un momento Yo que pongo aquí el dinero Esto es roja Para adelante ¿Ya está? ¿Para qué queremos árbitros? Si me están diciendo Que un árbitro Ve por ejemplo Una falta De tarjeta roja clara Pero a lo mejor No se la puede sacar Porque quiere seguir Cobrando una pasta ¿De qué estamos hablando? Y lo suelta tan tranquilo Lo suelta el tío Y se queda tan oreado Y aquí no pasa nada Hasta que pase Gracias por acompañarme Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!